Me pierde entre ruidos y personas que no quiero conocer ni tocar Me enveneno con el humo negro y sostengo piedras con la nariz Me desalmo entre cuerpos duros que me empujan a mi lugar Caigo lejos pero te encuentro y en el fondo todo puede pasar Y si te acercaras a verte Y si te acercaras yo te daría Me da hora más 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 Miro tu reloj y el tiempo pasa igual y me pongo en mi lugar Amo frases y desamo rimas y me aburro y dejo de cantar Me dolen en tu pelo sueño y me despierto lejos para terminar Me levanto y vuelvo a tus ojos puede ser la noche para empezar Y si a mí te acercarás a verme, y si te acercarás a verme, y si te acercarás a verme, y si te acercarás En ti te acercarás a verme, y si te acercarás a verme, y si te acercarás a verme Una hora más Te acercarás a ver